En esta oportunidad vamos a ver la multitudinaria movilización en el centro de Lima Hoy la delegación de Puno encabeza este recorrido por las principales calles de la capital peruana Son miles los que marchan el día de hoy exigiendo el cierre del congreso y nuevas elecciones Vamos a escuchar pasajes de estas manifestaciones La patria no se vende, la patria se defiende La patria no se vende, la patria se defiende Perú te quiero, por eso te defiendo El pueblo no se rinde, carajo Vamos pueblo carajo El pueblo no se rinde, carajo Vamos pueblo carajo El pueblo no se rinde, carajo Muy buenas tardes a todos los seguidores de Pachamarradio Pachamarradio nuevamente retornamos con información desde la capital de la república La marcha de la república La marcha de los manifestantes continúa aquí, hay que indicar La marcha de los manifestantes continúan con esta marcha ¡Muchas gracias! O sea, la plaza Bolognesi por avenida Alfonso Huerte, como ustedes pueden apreciar, con banderas. En la primera comitiva da una bandera que lleva, bandera de la región de Puno, que es de la provincia de Bancadé. Con banderas rojo y blanco, también otros manifestantes, y en este momento continúa marchando en la avenida Alfonso Huerte. La marcha pacífica en estos momentos se desarrolla en avenida Alfonso Huerte, como ustedes pueden apreciar. Y no asesina el pueblo de República. Bien, las delegaciones que vienen en estos momentos marchando en la región Puno, de construcción civil, que está presente también aquí en estos momentos. Ahora vamos a conversar con la población o la delegación de construcción civil que está aquí en la región de Puno. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está el hotel? ¿Y usted presente en las marchas? Que ya están más de tres semanas. Sí, efectivamente, prácticamente ya estamos en la cuarta semana, y aún resistimos, en este caso los puneños, y algunos hermanos que también siguen negando. Pero, no, y seguimos en la lucha. ¿Hasta cuándo se quedan ustedes? Porque hay otras delegaciones que ya retornaron a la capital o a Puno. Mire usted, para el día de mañana, jueves, está convocando la gran marcha, o la voz, la gran movilización, nuestra gloriosa Federación de Trabajo del Perú, y al mismo tiempo CGTP, de los cuales hemos decidido decidir quedándonos hasta el día de mañana, por lo menos, y ser parte, seguir participando para el día de la gran marcha. Creo que el Dina Boluarte no entiende, pues, que el pueblo peruano, el único que reclama es que renuncie, ¿no?, y que dé paz al costado. Segundo, que se constituya una mesa nueva, o la trabajadora de mesa nueva, y la mesa que nombra a un gobierno interino, es el único pedido. Y la decisión del 79. Muchas gracias, muy bien. El representante de la Constitución Civil de la Región Puno, continúa marchando en estos momentos. Ahí está, provincia de Carabaya. Dina y en Congreso, la misma porquería. Dina y en Congreso, la misma porquería. Bien, para Pachamba Radio, que estamos aquí llevándose a transmisión, ustedes son de la provincia de Huancané, ya están más de tres semanas, no hay resultados hasta este momento. ¿Qué tiene que pasar usted como ciudadano, como manifestante aquí en Lima? Bueno, creo que ya es la cuarta semana que vamos a la provincia de Huancané, pero nosotros ya vamos a tener que tomar medidas drásticas. La verdad es que la señora Tina Baluarte hace caso omiso frente al pueblo y el Congreso que también debe de la misma forma denunciar, porque es descontacto de ley que se da en este presente año, creo que se debe estar 30, 40 años que sacó nuestras empresas. Muchas gracias. En estos momentos, pueden apreciar los manifestantes que están trotando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma, joro, carajo! ¡No voy a Cocter en de Carajo! ¡Toma, joro, carajo! ¡Muy bien! Las costes de todo haces. ¡O ya no quiero! ¡VChe, que carajo! ¡C!". ¡Viva'. Bien, continúa esta manifestación aquí en la avenida Alfonso Barte. Ya en unos instantes van a llegar hasta la plaza Bolo Onesi. van a llegar hasta el final que llegue al texto y topás. Esta democracia ya no es democracia Vida asesina, pueblo de refugia Vida asesina, pueblo de refugia Esta democracia ya no es democracia Esta democracia ya no es democracia Vida asesina, pueblo de refugia Vida asesina, pueblo de refugia ¿Cuántas muertes quieres para que renuncies? ¿Cuántas muertes quieres para que renuncies? Vida asesina, pueblo de refugia Vida asesina, pueblo de refugia Bien, población de San Antonio Putina marchan en estos momentos de igual manera de otras provincias ahora vamos a conversar buenos días, buenas tardes, perdón ¿de qué provincia? distrito distrito, ¿de qué distrito? para Pachau Mar Radio distrito de Quelluyo ¿de Quelluyo? de Chucuito ¿cuántas semanas ya están aquí? ya va a ser 21 días 21 días ¿cómo se siente? ¿se siente cansado? todos los días ¿cómo están los ánimos? bien, no, 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 no se escucha de la mujer tiene que renunciar en todo caso sí, tiene que renunciar bien, en todo caso un saludo para la provincia de Chucuito, Julio que les están viendo en estos momentos muchas gracias bien con nada, madre hemos conversado que viene protestando en estos momentos y nuevamente dicen el trote los manifestantes en estos momentos los manifestantes nos van a ir en este momento y nos van a ir y nos van a ir la edición y nos van a ir la edición y nos van a ir y nos van a ir y nos van a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!